Juan Roldán, sí, se secuestró a más de 300 militares y policías. Tenemos que entregar esa denuncia a la Fiscalía. Roldán, secretario particular de la Presidencia, dijo que el anuncio de la creación de un ejército paralelo es un delito en Ecuador. El funcionario habló en Carondelet sobre los hechos registrados durante las protestas y se refirió a las declaraciones de Jaime Vargas, presidente de la Confederación Nacional Indígena, que había hecho un discurso ante sus bases donde propuso crear nuestro propio ejército. Y la Fiscalía General de Estado inició una investigación previa por presunto grupo subversivo contra Jaime Vargas, mientras que Vargas se defiende diciendo que se refería a la Guardia Indígena en sus territorios. La Confederación de Trabajadores pide al gobierno de no disminuir las vacaciones en el sector público ni el aporte de un día de salario al mes en la reforma laboral. Esto está desestimado, no pasaría y deseamos y nos atenemos y apelamos a la voluntad del Presidente de la República para que esto se finalice en el menor tiempo posible. Así afirmó Edgar Sarango. Y tenía que estar con nosotros para comentar esta noticia el administrador del Grupo Ecuatorianos en Italia, José Ruggel. Pero lo llamo y me responde el contestador, la Secretaría Telefónica. Vamos a probar de vuelta en directo, que esto es lo, como decimos nosotros, lo bello de la directa. A ver si podemos conectarnos con José Ruggel. Lo estamos llamando, vamos a ver qué pasa, a ver si responde. Veamos. ¡Vamos! 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 4, 7, 9, 8, 6, 3, 5, 2, 3, lasciate un mensaje Evidentemente no, sigue respondiendo el contestador Y hablando de la reforma tributaria, trae 16 ajustes a las empresas El legislativo inició ayer 22 de octubre El análisis del proyecto de ley de crecimiento económico Que remitió el ejecutivo César Litardo, presidente de la asamblea Dijo que el proyecto económico urgente será tratado por la comisión régimen económico El plan contra la insurgencia será diseñado en el comando conjunto Luego de que el ministro de defensa Osvaldo Jarrín Hablara de insurgencia en el país Ayer se conoció que el comando conjunto de las Fuerzas Armadas Comaco Estará al frente del diseño de un plan para enfrentar estos hechos El ejecutivo dinamiza el diálogo e instruye a los gobernadores Para elaborar la nueva política de subsidios a los combustibles Que entrará en vigencia vía decreto El gobierno tiene una postura definida La decisión no se limitará al diálogo con un solo sector social Por ahora se han concretado acercamientos con 80 organizaciones de trabajadores indígenas Campesinos, sindicatos, empresarios, transportistas, entre otros actores Ayer en el Palacio de Carondelet hubo un ajetreo inusual A la sede del Ejecutivo asistieron todos los gobernadores del país También estuvo una comitiva de la Confederación de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras Y también fue convocado el presidente de la Federación de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros Todos arribaron al Palacio con el mismo objetivo A avanzar en el diálogo para alcanzar un acuerdo consensuado Y en la primera reunión de la jornada se efectuó entre Gabriel Martínez, ministro de Transporte Y Abel Gómez, titular de FENACOTIP El funcionario sostuvo que las conversaciones buscan mantener la paz Y no interrumpir el servicio para no afectar a los ciudadanos La idea es evitar nuevas paralizaciones Gómez, en representación del gremio, sostuvo que no respaldará ningún intento de deshabil... Gómez dijo que no respaldará ningún intento de desestabilización Además, Gómez deslindó responsabilidades por los desmanes registrados durante el paro Y se mostró partidario de una focalización del subsidio a los combustibles Minutos después, el presidente Lenín Moreno, el vicepresidente Y la ministra de Gobierno, María Paula Romo Se reunieron con los 22 gobernadores del país Esos funcionarios jugarán un papel clave a corto plazo Para reconstruir las relaciones con las comunidades de cada provincia Moreno reconoció que el gobierno falló al no destacar a tiempo la avalancha que se les vino Y volvió a apuntar a seguidores del correísmo como mentalizadores de un intento de golpe de Estado Y volvió a apuntar a ser algo así y ahora dejamos a Ecuador y vamos con nuestro espacio burbujas de humor y alegría las aventuras las aventuras de bestia bruta el sobrino de bestia bruta está en la escuela y la maestra le dice Pepito dime cinco cosas que tengan leche y Pepito cinco vacas señorita y a la clase de Pepito llega una maestra suplente y trata de aplicar pero me da pena ver que usted es la única que está de pie bestia bruta estaba sentado en la esquina de su casa y viene un policía corriendo y le pregunta oiga señor usted ha visto a un tipo doblar la esquina y bestia bruta no cuando yo llegué ya estaba doblada gracias a todos ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!